El Partido de Fútbol Uno no lo siente así como cosa de otro mundo, porque uno está afuera del país y oye el himno y oye la gente tica de nuevo y el mismo chingue y todo lo que hay, usted se vuelve y se desconecta, usted dice, ah no. Para mí la pacha es lo que significa, yo soy muy orgulloso donde vengo y a cualquiera le digo una cara de donde soy. Para mí Costa Rica ha sido el lugar donde me crié, el lugar que me dio los principios las costumbres que tengo ahora y para mí siempre la llevo en el corazón, es mi hogar, pero también pienso que hay muchas cosas que hay que cambiar allá en Costa Rica y es por eso que me gusta aquí, que he visto los dos mundos y uno ve las diferencias, pero Costa Rica para mí es, es mi hogar, ¿no? ¿Qué es la patria para usted? ¿Qué es la patria para usted? ¿Qué es la patria para usted? ¿No hay una palabra? No. No. No hay una palabra. No hay. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video